en su casa en su casa lavaria en la zona local es un saludo que es un saludo yo tengo 25 que es claro pero bueno mmm a mí también es la primera vez que me toca la iberia operada por la compañía nuestro pues como pueden ver estamos a la espera de que nos carguen todas las maletas y podemos cerrar e iniciar el vuelo estamos llegamos aquí más de una hora esperando el pasaje las maletas etc distintos problemas esta mañana en cuanto tengamos todo cargado pues ya iniciaremos todo el procedimiento para el despegue el vuelo a madrid durará unas dos horas tiempo es bueno y nada en madrid no hace buen tiempo así que en la medida de lo posible a ver si se dan un poco más deprisa y podemos salir cuanto antes muchas gracias por su atención good morning day center your captain speaking to welcome john boris every flight operating by a rostrón as you can see now we are waiting more than an hour just to load all the baggage all the passengers and everything and I suppose in about 10-15 minutes maximum we have everything ready just to start our flight to madrid that will take about two hours from the takeoff time I apologize for this delay and we'll do our best just to reduce this delay along the way to madrid any case will keep it from thank you very much for your attention recomendaciones sanitarias les informamos de que durante todo el vuelo deben seguir las siguientes indicaciones es obligatorio el uso de mascarillas protectoras que cubran la nariz y boca durante todo el vuelo y hasta que abandonen las instalaciones del aeropuerto de llegada excepto pasajeros menores de seis años u otros con justificante médico en caso de evacuación o emergencia deberán seguir las instrucciones de la tripulación sobre su utilización su manipulación debe cumplir las indicaciones sanitarias en cuanto a colocación y duración en caso de reemplazo manipulen sólo las cintas o cordones de sujeción de las mascarillas no deben dejar las sillas usadas en el asiento o en el suelo les robamos las lleven consigo al abandonar el avión o se la den a la tripulación de cabina si hace un pase de recogida de basura no tocar en la medida de lo posible superficies no levantarse de su asiento y si es necesario mantener siempre la distancia mínima de seguridad en el pasillo cubrir su boca y nariz con pañuelos desechables o el codo al torcero estornudar mantener una correcta higiene de manos following health recommendations we inform you that at all times during the flight you must follow these measures the use of protective masks that cover the nose and mouth is mandatory throughout the flight and until you leave the airport building on arrival except for passengers under six years of age or others with medical proof in case of evacuation or emergency you must follow the crew instructions on their use the handling of the mask must comply with health indications regarding placement and duration in the event of replacement handle only the elastic masking straps or cores used masks must not be left on the seat or on the floor please take them with you when you leave the plane or give them to the cabin crew if they are collecting rubbish limit direct contact with surfaces do not get up from your seat unless it is necessary if so always keep the minimum safety distance in the aisle cover your mouth and nose with disposable tissues or your elbows flexed when coughing or sneezing maintain proper hand hygiene señores pasajeros a continuación vamos a proceder a la recogida las galletas desinfectantes que les hemos entregado durante el embarque muchas gracias por su colaboración a la recogida la mano Los pasajeros van a recibir las características efectivas que nos ayudan a darles un buen borde. Muchas gracias por su colaboración. Asimismo, damos un saludo especial a nuestros clientes Iberia Plus y One World. Nuestro vuelo a Madrid durará aproximadamente dos horas. En primer lugar, queremos pedirles disculpas por el retraso e intentaremos reducirlo en lo máximo posible. Durante todo el vuelo podrán usar los dispositivos electrónicos permitidos siempre que los mantengan en modo avión. Para el despegue y aterrizaje, los dispositivos más voluminosos tipo ordenadores portátiles deberán estar apagados y guardados en el compartimento superior o bajo el asiento delantero. Si nota que la batería o su dispositivo electrónico está dañado, se calienta, produce un vuelo o ha perdido cae en la estructura del asiento, informe inmediatamente a la tripulación. Asimismo, por motivos de seguridad, en cualquier momento del vuelo, la tripulación podrá requerir que se paguen y guarden todos los dispositivos. Coloquen su equipaje de mano debajo del asiento delantero o en los compartimentos superiores, dejando despejados el pasillo y las salidas de emergencia. En caso de vacación del avión debe dejar el equipaje a bordo. Ahora, por favor, abróchense el cinturón de seguridad. Pónganse cómodos y comprueben que la presión a la ventanilla está abierta para el despegue. El respaldo de su asiento está en posición vertical y su mesa plegada. Les informamos que no está permitido fumar ni el uso de cigarrillos electrónicos durante todo el vuelo. A continuación vamos a mostrarles las instrucciones de seguridad. Durante la misma le recomendamos que no hagan uso de auriculares. Igualmente le robamos que durante el vuelo cumplan con las instrucciones de la tripulación de los carteles y de las señales luminosas. Y que tengan atención a la tarjeta de seguridad que tienen en el bolsillo delantero. Gracias por volar con nosotros. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. 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 Si hay preguntas, por favor, por favor, por favor, gracias por su atención y disfruta el viaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.